La economía uruguaya es de al menos un 7% del Producto Interno Bruto, pero este verano 2021 es súper diferente, ¿no? Por todo lo que venimos contando, ha bajado la cantidad de extranjeros, ni que hablar por cuestiones obvias, pero también ha bajado el nivel de uruguayos que salen a veranear, ¿no? Por la sensación que tenemos, pero por los números de los operadores turísticos. La visita a Balneario se ha concentrado fundamentalmente los fines de semana, eso es lo que marca el comienzo de 2021, y luego entre semana, bueno, la gente vuelve a Montevideo, en su mayoría, ¿no? Por supuesto que hay miles de vacaciones y de licencias, pero para hablar de estos primeros 8 días del año, y ya de los primeros 15 de la temporada, estamos en contacto con Marina Cantera, con la Presidenta de la Cámara de Turismo Uruguaya, porque también queremos conocer su sensación tras las últimas medidas del gobierno. Marina, ¿cómo anda? Bienvenida, buen día. Buen día, buen día, ¿cómo les va? Muchas gracias por recibirme de esta mañana. Gracias a usted. Ayer observamos muchas reacciones tras los anuncios del gobierno, por supuesto que los gastronómicos están un poquito mejor, ven con buenos ojos esa decisión de que se estire durante dos horas el cierre de bares, restaurantes y de pubs, y el Intendente Antía, por ejemplo, el Intendente de Maldonado, se veía conforme por esto, pero todavía sigue esperando que se permita el ingreso al país de aquellos propietarios, que quizá no son residentes, pero que tienen una casa o un apartamento en el departamento de Maldonado. ¿Cómo observó usted desde la Cámara de Turismo lo que anunció el Presidente Luis Lacalle de Pau anteayer? Bueno, nosotros, como hemos comentado ayer y hoy también, fueron como dos noticias bien distintas. Por un lado, la de los gastronómicos, que tú decías que la recibimos muy bien, porque era un pedido que había hecho también la Cantur en su momento, para poder, sobre todo para los gastronómicos que están en los balnearios, en la zona de la costa, que creo que es para quienes esta medida es más útil, sobre todo porque en la costa la gente tiene esta metodología de salir a comer un poco más tarde y hacer como esta vida más social en la medida que se puede, porque realmente la gente está saliendo muy poco tanto a comer como a distintas actividades y se mantiene un poco en esto de salir con su burbuja, con su familia, a comer o a compartir un rato con su familia. Pero bueno, en este sentido se hacía un poco más tarde y bueno, la verdad es que el sector gastronómico había estado todo el mes de diciembre, digamos, solicitando esta medida. Así que por ese lado, bien. Pero como tú decías también, el tema de que se estire aún más otros 20 días el cierre total, ¿verdad?, de fronteras, es para el sector una situación que complejiza y que nos deja, digamos, en una situación mucho más crítica de la que veníamos, ¿no? Ya es una situación de 10 meses de pandemia, donde hay sectores que de alguna forma dependen de los ingresos de los turistas, de los turistas extranjeros. En este caso, obviamente, estamos hablando no solamente del turismo receptivo, que es el turismo que ingresa al Uruguay, sino también, en alguna medida, también entendamos que también el cierre total de fronteras también es importante para el turismo también expeditivo, porque ahí tenemos un tema de conectividad aérea que, bueno, que está muy comprometido en este momento, y también, bueno, toda la actividad de agencias de viajes, de congresos y eventos, de transporte que está asociado al turismo receptivo. También ustedes saben que en esta temporada de verano, una de las partes fuertes de la temporada de verano siempre es toda la operativa de cruceros que mueve a un montón de gente, como pueden ser los transportistas, los guías de turismo, las agencias de viajes, con las distintas actividades que se realizan cuando bajan los cruceristas, o sea, que hay toda una actividad que está totalmente parada, y que, bueno, que, como bien decía Mariano, todas esas divisas que entraban por turismo en Uruguay este año no van a estar ingresando. Ya vamos a hablar de lo que está pasando en enero y de lo que ocurrió a fines de diciembre en materia de números, pero acá lo que pretende el gobierno, evidentemente, es evitar aglomeraciones, que no se concentre tanta gente en un mismo lugar en pocos días. Y como muchos uruguayos tienden a vacacionar en los primeros 15 días de enero y en todo este primer mes del año, se puede especular con que a partir del 1 de febrero se abra la frontera. ¿Tienen la esperanza de que muchos argentinos o brasileños que venían siempre a principio de año ya estén pensando en correr sus vacaciones para febrero cuando puedan entrar a Uruguay? ¿Hay alguna reserva? ¿Hay alguna señal que indique eso? No, por el momento no tenemos ninguna señal en ese sentido. Lo que sí, a ver, nosotros creo que entendemos perfectamente la situación. Sin duda, el sector turístico, en un momento donde nadie nos pidió, digamos, que cerraramos las puertas y que solicitáramos a todos los uruguayos quédate en casa, lo hicimos sin pensarlo, pensando que siempre lo más importante es el bien mayor, que en este momento es la salud de todos los uruguayos. Y en ese sentido, entendemos la situación, entendemos la situación por la que estamos pasando y por eso somos los primeros, digamos, que nos hemos sentado a la mesa a buscar soluciones, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las formas para que haya un ingreso controlado de turistas, no masivo, sino controlado de turistas que puedan, de alguna manera, ir permitiendo a los operadores turísticos, sobre todo los que dependen más del turismo receptivo, como puede ser Colonia, como puede ser Punta del Este, Montevideo, ir haciendo ingresos más controlados, ¿no? Y sobre todo, como les decía también, para que nuestras fronteras aéreas se mantengan abiertas en la medida de lo que se pueda, con estos ingresos controlados. En ese sentido, la Cámara de Aeronáutica tiene una propuesta muy buena, que bueno, que en estos días ya vamos a estar conversando nuevamente con el ministro para ver qué oportunidades se puede tener con esa propuesta de ingreso de turistas extranjeros que elaboró la Cámara Aeronáutica. Hay otras propuestas que han elaborado en el departamento de Maldonado, como tú bien decías, los distintos operadores, sobre todo los operadores inmobiliarios. Y bueno, creo que ese es el rol, digamos, que tenemos que jugar en este momento, ir viendo cuál es la situación sanitaria y planteando medidas que nos permitan ir reactivando, aunque sea en forma parcial. Bien. Marina, ayer en una entrevista con Telemundo mencionabas que esta temporada ya no se trata de ver quién gana, sino a ver quién pierde la menor cantidad de ingresos posibles. ¿Cómo se van a preparar también los operadores turísticos para encarar el invierno? Muchísimos trabajan en esta temporada y hacen como una base para poder subsistir durante los meses donde hay menos actividad. ¿Qué se espera para este invierno en ese sentido? Y bueno, por eso nosotros ayer, parte de lo que yo comentaba en esa entrevista que tú mencionabas y en otros medios, es que estamos planificando en estos días también para conversar con el ministro, un plan de rescate, porque la situación ya es una situación que, digamos, venía muy complicada y ahora ya realmente pasó a rojo oscuro en casi todo el país, prácticamente, sobre todo para estos destinos que yo les digo que dependen más de Montevideo, ya hace meses que está en una situación que realmente es crítica. Y cómo se preparan, cómo nos preparamos todos los operadores para pasar la temporada donde realmente hay menor ocupación, depende de estas medidas que se puedan tomar con el gobierno, ¿no? No hay otra forma, digamos, de poder solucionar. Que básicamente está o por el lado de la bajada de costos y de la liquidez de las empresas también, o sea, de permitirles, digamos, ir haciendo frente a todos los pagos y a toda la cadena de pagos con proveedores, y también a los temas laborales, ¿no? Que en ese sentido, bueno, el seguro de desempleo ha desempeñado un papel muy importante para permitir que las empresas no cerraran masivamente durante el invierno pasado, y que bueno, que en ese sentido estamos conversando, estamos conversando en un comité tripartito con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con los trabajadores, digo, estamos todos sentados a una misma mesa buscando soluciones justamente, como tú decís, para poder pasar este invierno, que seguramente va a ser un invierno muy complicado, muy complejo, donde la verdad es que no queremos ni que recursos humanos, ni que empresas queden por el camino, ¿no? O sea, hemos estado viendo como algunos recursos humanos, por ejemplo, de agencias de viajes, se están reconvirtiendo o están pasando a otros, a otros, muchos emprendedores también en ese sentido, ¿no? Las agencias de viajes, todos los agentes de viajes han tenido que buscar otras salidas para poder seguir, porque realmente es bastante difícil, digo, con la situación como está. Así que bueno, estamos poniendo, digamos, todo de nosotros mismos, la verdad es que es un gusto trabajar con todos los directivos de las distintas asociaciones, porque todo el mundo ha puesto todo en este momento. Me iba a preguntar justamente, Buendía Cantera, el tema de las agencias de viajes, porque son claramente los que no tienen margen para trabajar prácticamente nada, ¿no? Los hoteles, los restaurantes, algo pueden ir trabajando, dependiendo del lugar del Uruguay. Las agencias de viajes es muy marginal lo que pueden hacer, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Además, como tú bien decís, también está, bueno, de repente algunos otros sectores van, digamos, tomando pequeñas porciones de lo que es el turismo interno, como por lo menos para ir paliando en algo los costos, pero las agencias de viaje realmente, y consta que han hecho un trabajo fantástico durante el, sobre todo durante el invierno pasado, preparándose para la temporada, armando nuevos paquetes, buscando soluciones, digamos, ideas para, ideas nuevas, digamos, reconvertirse y mostrar el turismo interno en el Uruguay, pero lo cierto es que como el turismo interno en general, todo el turismo uruguayo lo compra directamente, digamos, no tiene la costumbre de pasar por una agencia de viajes, entonces tampoco en ese sentido ellos han podido, han podido generar muchas ventas y la situación para el expeditivo obviamente está parada, entonces creo que es uno de los sectores en conjunto con el eventos y congresos que también está en una situación muy crítica, mucho del transporte, del transporte turístico que está en una situación igual, realmente hay algunos sectores que realmente están prácticamente en cero y algunos otros que han podido ir trabajando algo en estas últimas semanas, sobre todo, bueno, un poco de cara a esta nueva temporada, en una temporada que, como bien decía Mariano hoy, es una temporada de fines de semana, ¿no? Los fines de semana realmente hay más movimiento y los días de semana el movimiento cae mucho. Y ahí me gustaría también hacer un poco una diferencia, que es que a veces vemos números que no se condicen, ustedes me pueden decir, los números a veces que pasamos los operadores o que está pasando la cámara los lunes en el monitor de actividad turística a veces parecen bajos, pero se ve gente en las playas. Y es que en realidad también hay mucha gente alquilando casas o quedándose en alojamientos que son informales y esos números de la informalidad nosotros no los tenemos. ¿Tienen cifras de empresas que hayan bajado la cortina, que hayan cerrado definitivamente? Por el momento no ha sido la generalidad, digamos, salvo algunos hoteles que ya venían complicados desde el 2019, cuando la pandemia los encontró, ya los encontró en una situación muy complicada, algunos hoteles sí y otros han decidido no abrir. O sea que tenemos algunos hoteles que están cerrados desde marzo o abril y todavía no se han podido dar las condiciones para que esos hoteles puedan abrir, ¿no? Entonces sí hay algunos establecimientos que aún continúan cerrados. En este momento del año el departamento que más siente ese bajón a partir del lunes es Maldonado, ¿no? Sí, tenemos Maldonado y Colonia, creo que son dos de los departamentos que han sentido muchísimo la falta particularmente de los argentinos, ¿no? Y de muchos, en el caso de Maldonado, brasileños que vienen después de Navidad y se quedan hasta Reyes. Exacto, y que tienen un poder adquisitivo también muy bueno y que gastan mucho en Punta del Este, digo, eso es un sentimiento muy generalizado. Y también, como yo les decía hace un rato, Montevideo está en una situación muy complicada, ¿no? Este, Montevideo depende, ha pasado todo el año 2020, digamos, con una de sus fuentes más importantes de ingresos que es la parte de congresos, eventos y turismo corporativo, que ha estado prácticamente cerrada. Entonces también es un destino que está realmente muy golpeado. Y ahora en temporada, bueno, era el momento de Punta del Este y de Maldonado que realmente también están sintiendo la falta de turistas. O sea, lógicamente, como uno mira los números y de repente, no sé, Piriápolis, que es un balneario que está más asociado al turismo nacional, o algunos balnearios de rocha, y sobre todo los fines de semana están teniendo una ocupación, digamos que mejor, que ronda el 70%, más o menos, y los días de semana, bueno, cae un poco, pero son balnearios que de alguna forma, como ya estaban volcados al turismo interno, de alguna forma sienten menos esta situación, ¿no? Obviamente que los balnearios que, como les decía, Colonia, Punta del Este, que en esta época están recibiendo turistas extranjeros y hoy no lo están haciendo, sin duda eso es una situación bastante peor. Y enfocándonos en Punta del Este, Marina, que bueno, ya en las últimas décadas, ya hace varias décadas le hemos puesto el mote de nuestro principal balneario, por algo será, ¿qué número podemos mostrar hoy? 8 de enero, ya pasamos la fecha en que los brasileros se van en malón a su país, porque se quedan hasta reyes aproximadamente, esos que tienen mucho dinero para gastar, alto por adquisitivo. ¿Cuánta menos ocupación hubo en Punta del Este en este periodo del año, entre Navidad y el 6 de enero, en comparación con el verano pasado? Bueno, creo que los números todavía están un poco en análisis, pero te podría decir que fácilmente se ha visto un 50%, un 70% menos de turistas, que es lo que se está analizando ahora a nivel global, de todo el país. Por ahora no tengo los números exactos de Punta del Este, pero en cuanto los tenga se los paso enseguida, pero hay un 70% menos de ingresos totales al Uruguay. Bueno, no nos olvidemos que hasta hace unos días atrás había una frontera parcialmente abierta, por lo cual algunos ingresos habían habido durante el año, y estamos contando ahí también los ingresos que hubieron desde enero hasta marzo, pero la situación realmente es muy crítica. Fíjate que, bien tú lo decís, esos turistas venían justamente en el momento donde las fronteras se cerraron totalmente, los que ya no tuvieran alguna causal del decreto anterior al cierre de fronteras y que hubieran comprado el pasaje anterior al cierre de fronteras, nunca pudieron entrar, o sea, no había una causal de turismo para poder entrar, entonces turistas estrictamente que vinieran por ocio no pudieron ingresar al país. Marina, no logro recordar quién fue que lo dijo acá en el programa, pero sé que fue un director de turismo de alguna intendencia del país, entrevistamos a varios, entonces se me cruzan un poco, pero lo que señalaba es que es un gran desafío para el turismo poder empezar a medir el tránsito del turismo con diferentes medidores. Era muy común siempre apuntar al tema de la ocupación, pero que en este contexto los turistas se manejan de manera distinta, que habría que ver, por ejemplo, la geolocalización de los lugares, los puntos más calientes, que la gente comparte en sus perfiles en redes sociales, también dónde se atiende más la gastronomía, pensar en otras cuestiones más allá de la ocupación. ¿Ustedes cómo están trabajando en esos medidores? O si les interesa también, cómo profundizar en ese sentido. Claro, nosotros venimos, sí, ese es un tema que para la Cámara es primordial. Imagínate, nosotros realmente necesitamos tener datos para poder también trazar objetivos y perspectivas y planificación certera con datos que sean certeros. Así que ya hace un año y algo que nosotros empezamos a trabajar en un proyecto con el INEFO, con distintas instituciones, para poder generar este monitor que empezamos este lunes a lanzar, que de a poco vamos infiriendo algunos datos. Por ejemplo, del fin de semana pasado nos quedaron los números de que los... Además de los números, obviamente, de ocupación hotelera y de ocupación de alojamientos, vamos a decirlo así, para hacerlo amplio también a lo que es el alquiler de casas, y otro tipo de alojamientos no hoteleros. Pero también nos quedó a las claras el material que nos está pasando, tanto Tres Cruces, Caminera, Peajes y demás, donde se vio un claro descenso en el nivel de viajes que salieron por ómnibus, que en otros momentos era muy importante, o sea, si lo comparábamos con el año pasado, era muy importante, la gente viajó menos en ómnibus y más en auto, ¿no? Eso nos mostró una tendencia, digamos, que se dio este año, donde el porcentaje de vehículos que transitaron por las rutas fue mayor en un 12, un 14% al del año pasado. Claro. Ahí hubo una tendencia bien clara, ¿no? Para analizar desde esos números. Para nosotros es muy importante seguir contando con estos números y la idea es enriquecerlos aún más a medida que empecemos o sigamos trabajando con distintos organismos con los que estamos conversando para poder obtener cifras, como pueden ser distintos tipos de consumos en los distintos destinos, también que creo que es muy importante, ¿no? Saber cuánto gasta el turista y cómo gasta, eso también nos permite ir planificando otro tipo de actividades. Y en ese sentido también, que creo que es muy importante también lo que es la información para el consumidor en sí mismo, creo que es muy importante lo que están haciendo algunas intendencias de poner a disposición de los consumidores aplicaciones donde se puede entrar y uno ve también cómo es la movilidad en las distintas playas, ¿no? Dónde hay más gente, dónde hay menos gente, también para poder hacer un verano más seguro, ¿no? Si hay mucha gente en una playa, me voy para otra o busco dónde puedo estar más seguro con mi familia, con mi burbuja. Y ahí hay dos departamentos que hicieron estas aplicaciones, que es Canelones, que es Rocha, que me parece que está muy bueno, y otros departamentos también han implementado formas de comunicarse a través de las redes sociales y demás, de comunicarse con los turistas para dar esta información también de movilidad que me parece que es interesante. Marina Cantera, Presidenta de la Cámara de Turismo del Uruguay, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes porque ya desayunos es casi que en mi casa estoy viniendo. Que pase bien, un abrazo. Gracias. Gracias a ustedes. Chau.